El concejal Antonio García se ha pronunciado esta mañana sobre la recogida de firmas contra la peatonalización de la calle Parricas. Esta ha sido su respuesta. Sí, hemos tenido conocimiento a través de algunos vecinos de que se estaban recogiendo firmas, pero también si os fijáis en ese encabezado, no entiendo por qué se le mienta a los vecinos, porque se les dice que se les obliga a los vecinos a solo tener una salida por la avenida Gines Campos. Y ya estáis viendo hoy que no es una realidad que esta obra que estamos hoy, o esta modificación del tráfico que estamos hoy realizando y abriendo ya, no se había realizado antes por las obras de la avenida España, pero que desde un principio, desde que se planteó la calle Parricas, esta era la solución que se había preparado para los vecinos que viven aquí. No para el acceso a estas nuevas instalaciones, que deberían de ser por ese nuevo vial, pero sí, los vecinos que viven en este barrio puedan acceder al centro del pueblo por estas calles sin tener que ir a la avenida António Fuerte. ¿Crees que esta movilización es problema de falta de información? Bueno, se pueden unir varias cosas. En la reunión que hubo con los vecinos ya se les indicó que íbamos a hacer esta actuación, que iban a poder comprobarlo en esta semana, como estamos viendo hoy viernes, y en las próximas semanas o meses podremos escuchar a los vecinos si esta solución que nosotros creemos desde el equipo de gobierno, que puede ser buena para ellos, no lo es, si les genera algún problema, y siempre el equipo de gobierno está abierto a escuchar a sus vecinos como no puede ser de otra forma. ¿Es probable que en el próximo pleno vayan allí los vecinos a presentar? Bueno, desde que estamos nosotros, este nuevo equipo de gobierno en el ayuntamiento, por decisión del alcalde, lo primero que hizo fue abrir la posibilidad de que cualquier vecino pueda ir a manifestar o hacer cualquier pregunta al equipo de gobierno, y si van, pues serán atendidos como han sido otros vecinos. Y si quieren manifestar sus quejas o sus propuestas, bienvenida será.